a las instituciones que hagan el seguimiento correspondiente, el control, porque es la obligación, lo que son los libres aprovechamientos no los otorga el municipio y también nosotros hemos exigido que se trabaje en coordinación, que se trabaje con los alcaldes, con las alcaldesas, con los diferentes departamentos para hacer un trabajo coordinado. Lamentablemente, esa política que tenemos, ese egoísmo que existe y que sería lo más factible que deberíamos hacer los seres humanos para que los únicos beneficiados sea la colectividad, despojarnos de todo interés político, de todo interés partidista y trabajar con un solo objetivo que es el desarrollo y mejorar las condiciones de vida. Ese debe ser la meta, ese tiene que ser el cambio de actitudes que tenemos que tener todos los políticos y también cada uno de los representantes de las diferentes instituciones. Existe un celo increíble, no se puede trabajar en coordinación, en articulación, cada institución se dispara por su lado, no se coordina con los municipios. Por ejemplo, en el caso de Catamayo se dio un libre aprovechamiento también o se pretendía dar un libre aprovechamiento en la captación justamente del agua potable. Al frente de la captación, la posición del municipio fue firme, hicimos el pedido formal a todas las instituciones, exigimos que se respete ese derecho que tiene la ciudadanía catamayense a tener agua potable y se dio oídos esos derechos. Es por eso que a través de Vía al Sur también dejó de lado ese libre aprovechamiento y están buscando otro sitio para que se pueda ejecutar una obra que no nos oponemos, en realidad creo que los desarrollos de los pueblos también significa la vialidad, no nos oponemos, pero sí que se busquen lugares estratégicos que no afecten a los agricultores, que no afecten los canales de riego, porque eso también es vida para la ciudadanía y también es desarrollo para los pueblos. Nuestra posición, compañero alcalde, se lo manifestamos en la reunión anterior de trabajar en articulación los dos municipios, porque a la final y sobre todo creo que la ciudadanía está consciente de que somos lojanos, esta administración inclusive está trabajando a quienes nos critican, está trabajando también en la apertura de una vía, a Chacircuña, que no es también 100% jurisdicción de Catamayo, sino de Loja, pero sin embargo, como yo repito, nosotros no vemos a los ciudadanos como votos, los vemos como seres humanos, independientemente si el lugar tiene muchos o pocos habitantes, si no estamos brindando un servicio y esa va a ser nuestra posición firme de trabajar por la ciudadanía, por ustedes como seres humanos y tengan la seguridad que lo que tiene que ver el municipio de Catamayo, todo el respaldo y estamos junto a ustedes para exigir que se dé cumplimiento a las leyes, a las normas que ampara a la Constitución y también que ampara a toda la ciudadanía lojana en sí y Catamayo y González Amar. Compañero, estamos totalmente de acuerdo para seguir y les invitamos también a las diferentes instituciones el trabajo articulado con los municipios, créamelo, en toda intervención es lo primero que exige, exijo que se trabaje y se coordine con los municipios para hacer cualquier tipo de otorgamientos, de libres aprovechamientos, porque nosotros que vivimos en nuestro cantón, que sentimos y escuchamos la necesidad del pueblo, podemos informar, desde escritorio nada se puede hacer, hay que ir al campo, hay que ir a inspeccionar, a ver los sitios donde se dan los libres aprovechamientos, esa es nuestra posición y totalmente nuestro respaldo compañero alcalde para seguir trabajando juntos para defender los derechos, no solamente de ustedes compañeros de la Algarrovera, sino también los derechos de los compañeros de la Vega, del Tingo, que también son afectados por estos libres aprovechamientos y sobre todo porque no hay un control de la explotación minera. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es